El padre Eduardo Chávez, postulador de la causa de canonización de San Juan Diego Cuautlato Atzin, comentó para YoInfluyo.com la historia del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Este instituto que fue fundado en 3 de septiembre del 2003, fundado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, Monseñor José Luis Guerrero, que ya descanse en la eterna gloria de Dios y su servidor, fundamos este instituto queriendo con ello que todo lo que se había encontrado, se había clarificado, se había profundizado en todo lo que fue el evento guadalupano por esta postulación para canonizar a San Juan Diego, se conservara, se profundizara y se lanzara al mundo entero este mensaje de amor, de misericordia para todos los pueblos. Con todo el proceso de canonización de San Juan Diego, obviamente va juntándose más y más material histórico no solamente estos pocos grupos, sino que profundizamos en los archivos, bibliotecas de todo el mundo, pero además purificamos todo este evento porque muchas de las cosas se habían colado, se habían dicho, pero que no son exactamente verdaderas. Entonces es muy importante todo este proceso de canonización porque se fue purificando todo el evento guadalupano y por eso el instituto que conserva esto y vuelve a decir, no solamente lo conserva, lo profundiza y lo manda al mundo entero. No hemos parado de investigar y no hemos también parado de formar formadores, que es muy importante. El ICEJ ha cumplido ya 15 años y estos son algunos de los frutos de tres lustros de trabajo. Frutos ha habido desde el inicio, un fruto enorme que fue obviamente la canonización de San Juan Diego. No podría haber canonizado el Papa Juan Pablo II aquel 31 de julio del 2002 sin que todo esto fuese verdadero, que va implícito el dogma de su infalibilidad. Por eso era tan importante la pureza de todo esto. Y uno de los grandes frutos es precisamente el conocer la verdad guadalupana y lanzarla al mundo. El ver cómo nosotros que nos llamamos guadalupanos lo hemos ahora entendido más y más el por qué. El contemplar a gente que no tenía idea del evento guadalupano, cómo ahora hasta brillan sus ojos, y lo digo en serio, mira hasta me pongo muy así, porque el ver en Estados Unidos, en Francia, en muchas otras partes donde hay otras devociones, claro, pero el conocer la Virgen de Guadalupe les ha dado sentido a toda su existencia. Fruto ha sido todos los alumnos que han atravesado por todos los cursos que hemos dado. Fruto ha sido el que muchas personas han conocido más la Virgen de Guadalupe, gracias a todos los libros que de aquí se han hecho. Fruto en muchos sentidos de que hasta en el mismo Vaticano, la Santa Sede nos ha invitado a varios congresos con sus cardenales, obispos, para conocer el evento guadalupano. Aquí mismo los obispos, la CEM, el CELAM, también los obispos de América Latina. O sea, realmente todo esto entre conferencias, congresos, encuentros, en mucha forma el seguir profundizando sobre el evento guadalupano y lanzarlo al mundo entero ha tenido un fruto especialmente de conversión. De conversión y amor a Jesucristo nuestro Señor, porque ella siempre, siempre, siempre nos lleva a Él. El padre Chávez explicó algunas de las razones del enorme don que implica el hecho guadalupano, que contiene un mensaje universal y de gran actualidad. Somos guadalupanos, pero no sabemos a ciencia cierta tantas cosas que nos permiten encontrar una teología perfectamente inculturada, una evangelización inculturada. Es el modelo, lo dijo Juan Pablo II, de evangelización inculturada. ¡Perfecto! Así que el conocerla más nos ayuda a amarla más. El conocerla más y amarla más nos ayuda a conocer y amar más a Jesucristo nuestro Señor. Entender que ella nos lleva a Él de una manera increíble. Nos ayuda, por lo tanto, a vernos a nosotros como hermanos. Esto es lo que necesita el mundo actualmente. Esto es lo que necesitamos en México. Recuperar esta tierra santa, tan santa que ha sido elegida por Dios para venir Él a través de Santa María de Guadalupe. Y digo Él porque es una mujer embarazada. Jesucristo nuestro Señor viene en su inmaculado vientre. Es un mensaje para toda América Latina. Es un mensaje para Siria, para África, para todo el continente y todos los continentes. Por eso es tan importante que ahora entendamos que esto se tiene que hacer un verdadero testimonio siendo hermanos. El ICEG pone a disposición de todos cursos presenciales y en línea. Este instituto es una joya que merece ser conocida. Para YoInfluyo.com, Jorge López. Que Dios los bendiga mucho.